¿El apoyo que se le ha dado por parte de estos sectores? Bueno, la propuesta es una propuesta contra la Constitución. Hay seis artículos que explícitamente dicen que no puede darse continuidad del presidente ni un día siquiera una vez terminado su periodo. Así visualiza el ex embajador del Salvador en Washington, Rubén Zamora, el anuncio de la candidatura presidencial de parte de Nayib Bukele. Zamora sostuvo que la decisión ha incidido en la cohesión de algunos sectores de la sociedad. Es un anuncio que ha producido mayor división en el país. La empresa privada está dividida y división de la empresa privada y división de la Iglesia Católica. Esto que ha hecho el señor arzobispo de... En temas de seguridad, Zamora señaló que en medio del régimen de excepción que ya dejó más de 54 mil detenidos, supuestos pandilleros, muchos integrantes de estas estructuras ya migraron a Guatemala, aunque ese país, de acuerdo a su análisis, lo niega. Una buena cantidad de los mareros están en Guatemala en este momento. Eso no se quiere decir acá. Y Guatemala no lo quiere anunciar porque Guatemala no quiere que le digan que ya la mara se le metió. Y su hincapié en el número de desaparecidos versus el número de homicidios, aunque reconoce que han disminuido, pide esa revisión. Para la red salvadoreña de medios, informó Rommel Hernández.